No se ha matizado y terminó muy bueno. Sí, con el mar, a mi pasado de la selección, lo hago y lo ciro a copiar. No hubo ni una espantada. No puedo decir muchas veces una mentira, es una verdad. Yo fui cesado, sacado de mi mayor suave en el último momento como seleccionador y fuimos cesados. Con lo cual, y fue la primera vez que se puso precio a la salida de un seleccionado en la historia en la cláusula, que se iba a hacer efectiva después del mundial. No hubo un acceso. Digo, poner los puntos, poner las pies sobre esas que... Ahora ya sé que preguntes, pero... Pero, ¿qué tal? ¿Se dirá a usted a mí? No, yo ya he explicado. Yo tengo la pensada en la rosa y ya le voy a hacer. Bueno, después de marcaré.